Bueno, voy a empezar a grabar. Creo que está grabando, así que... Ya, pues, dale. Duda uno. Dale, duda uno. Estamos en el pensamiento heterosexual. Pensamiento heterosexual. Bien, que lo leíste, ahí había unas dudas. Uno, la categoría de sexo. Muy bien. ¿Cuál es la duda? ¿Los hombres están conscientes de la opresión? Dice que los hombres están conscientes de la opresión. ¿Nos importa a nosotras que los hombres estén conscientes de la opresión? No. ¿Liaron? Me olvidaron. No. Pero igual me dije, bueno, me lo cuestioné de cierta forma. Que ella como que lo afirma. Que los hombres están conscientes de la opresión. Sí. Que hay esta relación como que es de opresión. Que tienen como consciente el peso que implica una relación de opresión. Claro. Eso es como lo que yo... Y yo no sé. Como que yo dije, ¿por qué lo afirma tan fea siempre? Bien. Yo te devuelvo la pregunta, pero para pensarla todas juntas, ¿eh? ¿Están conscientes, cuando ella dice, están conscientes de la opresión? Quiere decir, ¿están conscientes de que oprimen? ¿O están conscientes de que en algún punto también son oprimidos? Nos dice que en este texto puntualmente, eso lo habíamos visto otra vez también, una de las cosas que dice es que en realidad todas las personas son oprimidas por el régimen heterosexual. Todos los otros. Exacto. Y que en realidad, si bien hace foco en gays, lo que hoy sería la categoría de gays y la categoría de lesbianas, sobre todo la lesbiana política, la lesbiana feminista, en realidad la heterosexualidad crea una situación que es una situación generalizada de organización de todos los asuntos que no beneficia a nadie. Lo que pasa es que ella solo se está interesando por los grupos oprimidos, directos, o por decirlo de un modo más oprimido, por decirlo vulgarmente. Entonces, no está claro en el texto. Lo que yo le retrucaría y lo que me parece que estaría bueno pensar es, además de si es procedente o no, esa opresión de los varones, ¿no? A mí personalmente no me interesa mucho, y ahora voy a mencionar el porqué a partir de la lectura de otro texto. Pero bueno, por un lado eso, o sea, si es procedente o no, y segundo, si en realidad se está refiriendo a una conciencia de cómo se benefician del régimen de opresión o a una conciencia de su propia opresión por parte del régimen. Para decirlo de esta manera, por ejemplo, yo soy blanca, entonces cuando voy a un lugar como el que acabo de venir, Salvador Bahía, veo a las claras, cosas que acá están completamente naturalizadas para mí porque yo soy de acá, ¿no? qué es lo que está naturalizado para mí, cómo me beneficio yo por participar de un régimen, o sea, el mundo está organizado para los blancos, yo me beneficio de ese mundo. Acá lo tengo tan naturalizado que suelo no darme cuenta, o me cuesta más darme cuenta. Cuando voy a Brasil, a un lugar como Salvador Bahía, ¡pum!, me lo empiezan a marcar todo el tiempo, lo empiezo a notar. Bien, entonces, empiezo a notar cómo me beneficio, ¿se entiende? Y ahí genero una conciencia de mis privilegios, por decirlo de algún modo. Sí, 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 sí. Tuve un encuentro esta semana con un hombre heterosexual. ¡Qué mal gusto! ¿Ah? ¡Qué mal gusto! Hola. Hola. Buenas. Toma, mate. Gracias. ¡Mua! Y de cierta forma me di cuenta del mundo paralelo en el que viven... Perdón, en el mundo paralelo. El mundo paralelo en el que viven con respecto al mundo en el que vive la feminista, el feminista, el queer, el no sé qué. Son dos minutos. Sí, y maraca y la maraca. La maraca y el gay y lo sé qué. Y la reventada. Claro, es una cosa impresionante. De que he impactado. Entonces, en ese minuto, también me hace pensar qué tan conscientes están ellos de lo consciente que está uno, de las cosas que uno va a estar consciente. Porque me da lo que siento que él está absolutamente con otro nivel de conciencia. Claro, totalmente. Sí, entiendo a lo que va a ser. Creo que el texto de mi TIC, la lectura que hicimos la otra vez... Estamos con las dudas. Vamos a cerrar el pensamiento heterosexual. Ustedes tenían unas... Por decirlo, de algún modo, una tarea, un deber que tenía que ver con la categoría de lesbiana. Y, bueno, vamos a terminar con algunas dudas que venían de la lectura del texto. Y yo quería introducir... No se nace en mujer, por lo menos empezar a introducirlo. Entonces decía que me parece que una de las cosas que intenta plantear el texto de BITIC, en este punto en el que vos estás trayendo, tiene que ver con la creación de una subjetividad. O sea, ¿cómo se organiza un régimen? ¿Cómo se hace para que un régimen funcione? Y un régimen funciona justamente por algo que Foucault dice. Que es lo siguiente. Foucault va a hablar de que el poder se cede. Que el poder se ceda no significa que la víctima, entre comillas, o el grupo oprimido es responsable de su opresión. Pero lo que quiere decir es que internaliza la norma. La encarna y la internaliza. Si no, no puede funcionar. O sea, mirá, ejemplo, ¿no? Un ejemplo que no es un ejemplo, es un ejemplo de cómo opera el poder. ¿No? Sí, sí. Que no es un ejemplo necesariamente ni feminista, ni nada. Somos 44 millones de personas allá afuera. Para controlar 44 millones de personas, la cantidad de aparato represivo que vos necesitarías es inmensa. Entonces, ponerle que hay un 20% de la población que forma parte del aparato represivo. Igual te queda un número sorprendente de personas. Y todas esas personas se alzaran al mismo tiempo. Cada vez que el colectivo sube, el subte sube, ¿se entiende? O sea, cada vez que no se puede comprar más el pan, porque está, ¿cuánto? Están un kilo de pan, 30 pesos, 30 pesos, cualquier cosa, ¿no? O sea, en el país del trigo. Bueno, cada vez que pasan esas cosas, si hubiera una insurrección, sería incontrolable. Entonces, la manera que vos podés controlar ese sistema, todo ese grupo, toda esa población, la manera es que internalice una norma social de autocontrol. Bueno, funciona de la misma manera. Me parece que es ahí donde a mí me gusta poner el foco en la lectura de los textos de Vítica. Por eso Vítica hace un llamamiento, y ya lo empiezo a adelantar e introducir en No se nace mujer, a la idea de que hay que fugar, de que somos esclavas, como eran los esclavos negros, las esclavas y los esclavos negros, y que lo que hay que hacer es fugar, hay que escaparse del fondo donde se produce la esclavitud. Esto no funciona sin la encarnadura de esa norma. Si no, no funciona. O sea, está ahí la heterosexualidad sana y selva, porque quienes se tienen que desafiliar de la heterosexualidad no se desafilian, por decirlo de algún modo. Es ahí donde a mí me gusta poner el foco. Con respecto a esto de si nos interesa o no la conciencia de pobrecitos los hombres que tienen pena, y todo eso, que yo supongo que ser varón es un bajón. A mí, personalmente, no se me ocurre nada peor que ser un hombre. Estoy franca. O sea, lo único, si hay algo peor que ser mujer, es ser varón. Es como, nada. Obviamente sería genial ser un bicho, no sé, una araña, un gato, ser un animalito. Lo único que puede ser peor que ser mujer, que ya es bastante una cagada a partir de la lectura de los textos, es ser un hombre, o sea, no hay nada peor. Yo me imagino de ser un bajón. Estar todo el tiempo comparándose el tamaño de la verga, estar todo el tiempo viendo si culiás o no culiás, si medís cuanto medís, cuándo es el ancho de la espalda. Es todo un bajón. De todas maneras, como dice Judith Halberstam en este texto fundacional de las masculinidades no biopolíticamente asignadas al sexo varón, que es masculinidades femeninas, un texto ya clásico a esta altura del partido. Lo que dice Halberstam en ese texto es que en realidad eso es cierto y que muchas personas le preguntan acerca de la opresión de los varones, pero que no es un tema que realmente le interese porque son los varones quienes producen la mayor cantidad de destrucción de este mundo con respecto de todas las otras formas de vida. Entonces, ¿cómo se puede tener simpatía o empatía con respecto a una persona así? ¿Se entiende? Eso es lo que plantea Halberstam en el texto. Yo creo que tiene un poco de sentido. De todas maneras, entendamos que me da la sensación, digo, Vicky no está aquí para contestar a nuestras dudas, ¿no? Pero creo que cuando ella se requiere a la categoría de hombre, no está pensando necesariamente, o la lectura que yo hago no es de un señor heterosexual, no está pensando sino en un señor heterosexual, ¿se entiende? O sea, no está pensando en cualquier cuerpo con pene o en cualquier cuerpo que se auto identifique y se auto perciba como varón, sino que está pensando en un tipo particular que es él, en realidad es el dueño del fondo, es el dueño del... El cise heteropatriarca. Exactamente, lo que se conoce como el cise heteropatriarca blanco, que no es cualquiera. Que no encarlaría ninguna otra edad. Exactamente, el cartonero Baez, que ve el crimen de Alicia Muñiz, ese no es del todo, no participa del todo. Participa más que la cartonera, pero de todas maneras no es del todo, ¿se entiende? O sea, ¿por qué? Justamente, porque es un hombre pobre, porque es cartonero, porque está estigmatizado, por su color de piel, su condición social, la, 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 y así podemos seguir, ¿no? O sea, de todas maneras, el texto a lo que va es, o sea, el texto se da cuenta, o sea, o el texto da cuenta de quién es la madre borrego, por decirlo de un momento. Entonces, piensa, bueno, ¿cómo erosionamos esa plataforma? ¿Cómo erosionamos esa matriz de inteligibilidad? Dale, adelante, más dudas. Más dudas, a ver. Ah, es algo que literalmente no entendía que se refería. ¿Anotaste la página? Ah, ya. Solamente la nota de lo que dice. Dale. Yo también. Bueno, venga. La categoría de sexo es la categoría que una a las mujeres, porque no pueden ser concebidas de otra manera. Solo ellas son sexo, el sexo, y se las ha convertido en sexo. Bien. Esa última parte me parece... Se las ha convertido en sexo. O sea, no, es toda esta. Solo ellas son sexo. Estoy tratando de encontrar, odio que no anotes el número de páginas. Es de la categoría de los sexo. Encontrá, si podés, vea por ahí el número de páginas. ¿Qué número? Ah, está en cualquier capítulo. ¿Cómo? ¿Leíste todo el libro? ¿Leíste todo el libro? Está muy bien leer todo el libro. Para hoy, en el pensamiento heterosexual. Solo es el capítulo. No, pero la 28 del pensamiento heterosexual. Claro, pero... Ah, no, cualquier cosa. No, no, no. Igual está bien. No sabía que había que leer. Me encanta la atención que me presenten. Sí, yo también. El capítulo. Me encanta. El pensamiento heterosexual. Está muy bien. Este capítulo que vos le dices se llama La categoría de sexo. Y este es el primero, ¿no? Claro. Lo que había para hoy era el pensamiento heterosexual. Que da nombre a la compilación. No importa, no importa. No importa, no importa. Sirve, sirve igual. Pero quiero decir, quizás haya cosas que no se entiendan del todo, justamente porque dimos una vuelta por el otro lado. ¿Se entiende? Ah, claro. Porque uno de atrás, de atrás, de atrás, de atrás, de atrás. Exactamente. Entonces, por eso puede ser que se complique. Ah, pero entonces, ¿esto puedo resolverlo yo solo? No, 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 no lo reservamos solo. Vamos a ir resolviendo. Si vienen bien estas dudas, vienen bien y las estamos relacionando con todos los textos. Estamos relacionando con el texto que quiero, o sea, con el que quiero adelantar y con el que había para hoy. Lo que sí, hoy no se va nada bien si no terminamos con esto de por qué las lesbianas no somos mujeres según lo que dice ahí el texto. ¿Es cierto o no? Bueno, ya viene esa pregunta. Ya lo hicieron eso. Me imagino que lo pensaron y demás y que todo el mundo tiene una devolución para hacer. Dice así, ¿no? Vamos a leer un poquín más arriba. Yo lo marqué esta parte, pero empieza un cachito más arriba. Las mujeres, vea, se dice en realidad, se puede decir que todas las mujeres, casadas o no, deben efectuar un servicio sexual forzoso. Un servicio sexual que puede compararse al servicio militar y que puede durar, según el caso, un día, un año, 25 años o más. Algunas lesbianas y algunas religiosas escapan de él, pero son pocas, aunque vayan en aumento. Las mujeres son muy visibles como seres sexuales, pero como seres sociales son totalmente visibles, invisibles. Y aún así deben hacerse lo más pequeñas posibles y deben siempre disculparte. Basta con leer las entrevistas a mujeres excepcionales en las revistas para ver que siempre se disculpan. E incluso en la actualidad los periódicos informan de que dos estudiantes y una mujer. Dos abogados y una mujer. Como el titular de Crónica, ¿se acuerdan? El famoso titular de Crónica. De Crónica es un canal terrible en que tiene la Argentina. Y tiene la placa roja, la famosa placa roja. Y una vez pusieron una placa roja, un titular así tremendo que era... Y un boliviano. Lo pusieron. Bueno, es lo mismo. Siempre hacen esto. Dos estudiantes y una mujer. Bueno, entonces. Tres viajeros y una mujer. La categoría de sexo es la categoría que una a las mujeres. Porque ellas no pueden ser concebidas por fuera de esta categoría. Entonces, ¿qué aúna dentro de la heterosexualidad como régimen político a las mujeres el ser cuerpos sexuados? ¿Se refiere entonces al cuerpo sexual y a la práctica sexual? A las dos cosas. A las dos cosas. Al cuerpo sexuado, de acuerdo a la heterosexualidad como régimen político, que debe entonces cumplir esa labor sexual para el varón. Claro. Hacerle ira como un ser sexual. Exactamente. De la que no puede fugar. Por eso, cuando vimos el encuentro anterior, la heterosexualidad como régimen político, vimos ese capítulo, ¿se acuerdan que ella decía que la relación obligatoria entre hombre y mujer era una relación sexual? No puede haber otro tipo de relación. Siempre está esa tensión. Dentro de la heterosexualidad como régimen político, un cuerpo asignado a esta categoría y un cuerpo asignado a esa otra categoría, la única relación que pueden tener es una relación obligatoriamente sexual. No pueden establecer otro tipo de lazo, vínculo, etc. Bueno, entonces, la categoría de sexo tiene que ver con que, por eso está hablando las lesbianas, que no cumplen un servicio sexual para el varón, y las religiosas, que son célibes, entonces, esas están fuera del régimen. A eso se refiere con la categoría de sexo. Porque Bittig está tomando ciertas categorías del orden del materialismo marxista para pensar el sexo, para pensar el feminismo. Entonces, va a pensar a las mujeres como una clase. Una clase, quiere decir, con intereses propios de clase. Pero le da una vuelta a eso. Entonces, además de eso, tienen una subjetividad. Portan una subjetividad. ¿Qué es lo que hace que se sostenga el régimen? Porque si no, sería todo muy simple. Tomo conciencia en mi opresión y hago la revolución. También, eso es lo que dicen en el capítulo que, bueno, sobre los efectos materiales de la ideología. No pensarlo como superestructural o fuera de las relaciones concretas, sino como forjadores de esta relación concreta, y sobre todo como expresión de la opresión. Claro. En esa vuelta al materialismo que se ha dado en distintos lugares. Sí. Y que también la hace Bittig. Espérate, acabas de decir que esa subjetividad... Yo no sé lo que se refiere a... Subjetividad mujer. Ah, esa. Subjetividad mujer, que es algo que produce la heterosexualidad como resultado político. Ah. Y que no todos los cuerpos con vagina tienen. No necesariamente tener una vagina te hace tener una subjetividad mujer. Este es el planteo en Bittig. O sea, ser mujer para Bittig es ocupar una función social dentro de la estructura heterosexual. Que no es que te hace cómplice, pero es donde se apoya el régimen. Entonces vos podés fugada y podés retirar el cuerpo. Claro. Y justamente después viene, no se le hace mujer. Y dice, una sociedad lesbiana, asterisco, demuestra que la separación de sexo es política y no natural. Y después abajo dice, asterisco, a qué se refiere con lesbiana. Dice, en realidad... Perdón, perdón, perdón que te interrumpa, porque me acordé que tenía que leerte una cosita más de ahí. Perdón, ahora volvemos, eh. Y quiero buscar la paginita, dice, donde estás mencionando. Pero fíjate lo que dice acá, mismo, categoría de sexo, página 28. Dice así. La categoría de sexo es una categoría que determina la esclavitud de las mujeres y actúa de forma muy precisa por medio de una operación de reducción, como en el caso de los esclavos negros. Tomando una parte por el todo, una parte, el color o el sexo, por el cual tiene que pasar todo un grupo a mano como a través de un filtro. Porque Wittig toma parte del pensamiento de la lucha de derechos antirracistas de la población negra para pensar el feminismo. Los negros no existen, no existen los negros. ¿Qué son los negros? Es un efecto de la blanquitud, es un efecto de la opresión. Y además es lo que hay que explicitar. Exactamente, el otro no está explicitado. Entonces, ella de ahí se da cuenta y hace un análisis feminista de la opresión de las mujeres. ¿Qué es la mujer? La mujer no existe. La mujer no es que sale de un árbol una mujer, como la clorofila, el agua. No tiene esa categoría. Es una producción social, una producción política de un régimen. De la misma manera que los negros es una producción de los blancos, que son, como decía Coffey, no se tienen que explicitar porque es la norma. Por eso vas y compras curitas color piel. La curita color piel tiene mi color. Ese es el color de la piel. Lo otro es negro. ¿Se entiende? También vienen ejemplos, ¿no? Como la curita color piel. Tú vas y compras base color piel. Y la base color piel no es color blanco. ¿Se entiende? Entonces, es la norma. Toma eso. O sea, al día de hoy hay gente que todavía esto no lo puede ver. Realmente no lo puede ver. Dice, pero no, pero si los negros son negros. No, no son negros. Bueno, nosotros no vemos negros. ¿Por qué lo vemos negro? Porque si no, no hay un régimen que me beneficie a mí que soy blanca. Si no habría, de hecho, hay un montón de personas que no ven colores, por ejemplo. Y estas personas tenemos el tupé de decirles altónicas, por ejemplo. En vez de pensar que hay grado de onda. Y que entonces deberíamos decir, percibo a tal persona o percibo tal cosa como tal otra. Que eso sería menos falaz que decir es. Bueno, ahí entra la patología, son las condiciones permanentes. Eso es lo que está diciendo la categoría, y termino. Hay que señalar que en lo referente al Estado Civil, tanto el color como el sexo deben ser declarados. O sea, una pone raza, sexo, en los formularios. Bueno, Brasil, justamente... Hola, Romy. Hola. Vos vas al sistema público de salud, no sé cómo será en el privado, supongo que también. Y en la planilla que tenés edad, sexo, ¿por qué? Branco, negro. En la planilla de atención médica. Bueno, en la planilla de atención médica, el día de hoy tenés masculino, femenino, hombre, mujer. En la planilla, en el documento de identidad, y en todo lo que tengas a registrar. Y vos no te compras un pasaje de avión, sino haces esa declaración. Y a nadie le parece ridículo, ni extraño, ni que no habría que contestarlo. Digo, una madre lo contesta y piensa, bueno, el mundo es así. Claro. Y pronto. Bueno, entonces dice, sin embargo, gracias a la abolición de la esclavitud, la declaración del color se considera ahora una discriminación. Pero esto no ocurre en el caso de la declaración del sexo. Algo que ni siquiera las mujeres han pensado en abolir. Y yo me digo, ¿a qué esperamos? Bien. Ahora sí, vamos a la otra. ¿Recordás la página de qué texto era? De no se nace mujer. Bien. Ese lo vamos a ver la próxima, pero dale, vamos a la... No quiero que te quedes con dudas. Bueno. Así que las podemos ver. Está bueno empezar por las dudas. Dice, una sociedad lesbiana... ¿Pero sabemos en qué página? Te odio que no marcas las partes. En algún minuto lo pensé, pero dije ya, ya no marqué ninguna de las de atrás. Ya era, ya. ¿En algún momento hace, no sé si en sus lenguas originales, en el juego de palabras, vale o no? ¿Pero hace referencia a este no nacer mujer como quien diría que ningún varón nace marido? A ver, explícate. A ver, explícate. Si no que es una construcción de esa sociedad heterosexual, sería lo mismo que decir que no se nace hombre, sino que... O que no se nace marido, sino que se llega a ser marido a través de esa institución heterosexual. Esa es la misma lógica la que ella está usando. Lo que pasa es que esa lógica beneficia a unos y perjudica a otros. En realidad, yo siempre leía a Bittig dentro de lo que se conoce como la tesis del poder productivo de Foucault. Para mí, Bittig sigue siendo una Foucaultiana. Yo no puedo probar que lo leyó. Son casi concomitantes. La historia de la sexualidad de Foucault, el primer tomo, si mal no recuerdo, es del 76. Y estos textos empiezan en el 78. O sea, es probable que los haya leído. ¿Qué es lo que dice la tesis? ¿Cuál es la tesis del poder productivo de Foucault? Hay gente que la llama poder positivo. A mí no me gusta porque positivo creo que es bueno, ¿no? Tiene como esa característica. La tesis del poder productivo de Foucault es que... Creo que otras veces los habían mostrado. Que, si por ejemplo, yo tengo el poder. Este es el poder como He-Man, ¿no? Yo tengo el poder. Entonces viene el poder y acá hay un individuo. El poder aplasta al individuo. Levanto el poder, tengo un individuo libre. Foucault va a decir que no, que eso no funciona así. Que lo que hace el poder es producir este cuerpo como un sujeto. Esa es la tesis productiva. Entonces, Bittig se da cuenta que en la heterosexualidad como régimen político, ¿qué hace? Produce los cuerpos. ¿Cómo qué los produce? Se los produce como varones y mujeres. Pero además es una cosa más. No es que los produce como varones y mujeres y ya todas contentas. Porque podríamos decir, bueno, juguemos a la arbitrariedad. Digo, todo el tiempo jugamos a la arbitrariedad. El lenguaje es súper arbitrario. Y no necesariamente, no necesariamente, ¿eh? No digo que no lo haga, pero no necesariamente produce relaciones apriorísticamente de dominación. No necesariamente. Su arbitrariedad por lo menos no. Le decimos árbol al árbol, le podríamos decir pancho al árbol. Le decimos árbol. Y decirle árbol a ese cosito que nos imaginamos en la cabeza no necesariamente produce una, no necesariamente, repito, no es que no lo haga, produce una relación de dominación. Entonces la arbitrariedad del signo lingüístico no produce de por sí, ¿se entiende? Una dominación. Ahora bien, ¿qué es lo que descubre Bittig? Que cuando la heterosexualidad como régimen político produce los cuerpos como varones y mujeres, produce a unos como beneficiarios del régimen y a otros como perjudicados del régimen. Y es la vuelta de tuerca que le da. Que a Foucault no la ve ni cuadrada. ¿Por qué no la ve ni cuadrada? Y porque el señor participa de los beneficios. Hay que decirlo. Igual yo lo quiero mucho, ¿no? Pero bueno, hay una razón por la cual no se da cuenta. Y una de las razones es que, digo, la misma razón por la cual yo me doy cuenta cuando vivo acá en Buenos Aires, que yo también participo del régimen, soy blanca. Me va muy bien como blanca. ¿Se entiende? Bueno. ¿Y eso que no sos tan blanca? Hay muchas más. Hay lugares donde no son racistas blancas. Claro. No, mira y dice, no, vos no sos blanca. Claro. Y hay gente antirracista, rubia de ojos azules. Dueña de los medios de producción. Y que tiene tu pez y se antirracista. Pero bueno, cada quien se dice como quiere, ¿no? Ya se sabe. Entonces, bueno, en fin. ¿A qué venía esto? La pregunta de ella. Ah, tu pregunta. Entonces, sí. Está bien lo que planteas, Pavo. Va por ese lado. Efectivamente, lo que te hace mujer es lo mismo que te hace varón dentro de la heterosexualidad como régimen político. Lo que pasa es que ella está haciendo un llamamiento, está pensando una teoría política de liberación, no de todos los cuerpos. Está pensando a las mujeres, específicamente. ¿Y por qué está pensando? ¿Por qué les parece a ustedes que está pensando a las mujeres? ¿Qué buena? ¿Por qué está pensando a las mujeres? Porque ella sufre todo eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Porque tú de traición se ha dado por los hombres. Yo tengo una hipótesis. No la puedo comprobar porque la tendríamos que traer a la vida, ¿no? Mi hipótesis es que está pensando en las mujeres porque hay que desafiliarse del régimen. Es decir, que en ese proceso, ese proceso, lo que podríamos decir, así como las teorías negras hablan de procesos de racialización, podemos pensar procesos de feminización o procesos de mujerización, ¿no? O sea, ese proceso debe ser creada como una mujer. Es menester desafiliarse para que el régimen caiga. Porque, digamos, son quienes no tienen que perder. O sea, son las que... Son las que tienen todo en un régimen. O sea, la mujer es la que pierde todo. Perdón, al desafiliarse, digo, son quienes tienen para ganar desafiliándose de ese régimen. En realidad, yo lo pienso, yo no sé en términos de ganar o perder, porque se pierde más de lo que se gana desafiliándose. Esa es la realidad. A Maru Botana le va mejor que a cualquiera de las que estamos acá. Ahí vamos. Lo cierto es que, sin Maru Botana, el régimen no se sostiene. O sea, el régimen se sostiene por las Maru Botanas, por la subjetividad Maru Botana. Entonces, lo que está haciendo es un llamamiento a esa subjetividad. De cómo hacer para que esas personas no sostengan el régimen. O sea, escapen, fugan. Digo, sin los esclavos no hay campos, Maru Botana. Bueno, punto. Hay que fugar de ahí. Por eso ya hace todo el tiempo la metáfora. Todo el tiempo, lo van a ver en el texto, que todo el tiempo hace la metáfora de somos esclavos. Somos como esclavos negros. Somos como esclavos negros. Todavía no hemos logrado fugar de la esclavitud. ¿Qué vas a preguntar, Juan? No, te iba a decir. O sea, de todas maneras, el hecho de salir o no de la heterosexualidad o heteronormatividad, tampoco solucionaría de base. El problema de base no está en eso. Si bien es cierto, eso es una cara visible. Sino el tema de la necesidad de poder dominar, ¿no? O sea, tendríamos otro sistema con otro nombre. Y en vez de tener dos monedos, tendríamos tres o cuatro o diez, si querés, para elegir. Y todos serían dominados. Dentro de la heteronormatividad, todos los géneros son dominados. Por el mismo sistema capitalista. Todos somos distintos. Bueno, hay varias cosas que quiero decir al respecto. Algunos más, otros menos. La primera es que lo primero que estamos haciendo son lecturas sobre BITIC, ¿no? Entonces, como... No sé qué es lo que hay que hacer bien con lo que está ahí afuera. En principio, lo que estamos haciendo es entender BITIC. Entonces, ella, o en mi lectura de los textos de BITIC, va diciendo esto, por un lado. Por el otro, ella, fíjate que ella nunca va a hablar de heteronormatividad. Y yo creo que tiene un punto, tiene un motivo para hablar. No es que... Ella habla de norma social. Y después dice la norma social heterosexual. Vale, entonces, ¿por qué no se le ocurre heteronormatividad? Y no se le ocurre heteronormatividad porque realmente quiere molestar... ¿Quién tiene prendido el WhatsApp y me lo apaga? Gracias. Sacan el sonidito. Porque quiere molestar a los heterosexuales. Porque si no, parece que la heteronorma es una cosa que hacen... No sé, como la heteronorma, hay heterosexuales que son buenos, ¿viste? Como los heterosexuales. Entonces, como decir... Bueno, no, pero yo soy blanca, pero tengo conciencia del racismo. Yo soy antirracista. Ahí me puso una remera. Voy a mostrar mi remera antirracista. Entonces, claro, entonces, ven, yo tengo esta remera. ¿Ya entiendes? Entonces, como decir, la heteronorma funciona así. Como yo tengo mi remera antirracista, entonces... No, ella dice heterosexualidad porque los heterosexuales se benefician del régimen. Y la realidad es que no importa cuán heteronormativa sea una persona no heterosexual, siempre está un paldaño más abajo que una persona heteronormativa heterosexual. ¿Se entiende lo que quiero decir? No importa cuán heteronormativa sea una lesbiana, es una lesbiana, no es marugotana. Entonces, por eso ya dice heterosexualidad como régimen político. La más marugotana de las tortas sigue siendo torta. No es marugotana. Es una degradación con respecto a este ideal regulatorio. Por eso ya dice heterosexualidad como régimen político. Yo entiendo, digamos, la torta es heterosexual. Hoy sí, en 1978, que es donde estaba este texto, no. No, 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 no era. Yo te puedo asegurar que no. En 1978, no. En 1978, las lesbianas feministas estaban lejos de ser heterosexuales. Porque en los 70 se producían textos impensables hoy, como el feminismo radical producía textos como Suprimamos la niñez de Jula McFarestone, donde una chica de 23 años, lesbiana, judía, ortodoxa, venida del riñón del poderismo ortodoxo, dice cosas como que, no sé, que parir es una aberración y que es como cagar calabazas. A ver si lo decís hoy en el Cuatro de Mujeres, a ver qué te pasa. Vamos, alguna que vaya a decirlo. Cosas por el estilo. Entonces, el feminismo radical estaba en otra cosa. Gayle Rubin y Pat Califia habían formado Samoa, que era el primer grupo sadomasoquista de lesbianas. Estaban en otra. Estaban en otra. No estaban pidiendo matrimonio, digamos. No estaban pidiendo matrimonio, no estaban pidiendo inseminación artificial de hijos, no estaban pidiendo otras cosas. En 1978, este texto. Pero eso no nos saca del mismo régimen heterosexual, ¿tiene siendo objeto? La heterosexualidad como régimen político, en términos de lo que dice Bittig, sería una manera de funcionar dentro de la heterosexualidad. Entonces, para Bittig es, y ahí yo no me dejo la pregunta, que era para hoy, porque ella va a decir, no tenemos por qué estar de acuerdo con Bittig. Lo que digo es que para no estar de acuerdo con Bittig hay que entender qué dijo. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Yo no sé si estoy de acuerdo con lo que ella dice. Hoy, probablemente no, más clara o imposible, que no estaría funcionando. Pero, ¿por qué ella va a decir que las lesbianas no son mujeres? Claro que están dentro de la heterosexualidad como régimen político, pero no forman parte de esto que acabamos de leer. No tienen una relación forzada con los hombres, no le dan sexo a los hombres, no dependen de los hombres económicamente, no producen un vínculo con los varones. ¿Se entiende? Por eso están fuera del régimen. Entonces, justo iba a hacer una pregunta al respecto. En el momento de, cuando ya no hay una, cuando habla de lesbiana se refiere a esa mujer que no tiene una relación directamente sexual con el varón. Estamos hablando de, yo también pensaba en la heterosexualidad como régimen político en todo, como un sistema. Más allá de la relación sexual, pensando en una lesbiana que trabaje, que pague sus impuestos, que no sé qué, ta, 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 ahí igual está. Sí, pero no le tiene que chupar la pija al hombre. No se va a casar con un varón, no le va a producir hijos. O sea, eso es. No está aportando a la reproducción de la relación obligatoria entre esas dos categorías. Si la familia es la base de la sociedad, le está sacando un ladrillito. Un ladrillote. Un ladrillote. Le está sacando una de las patas de la mesa. Si la mesa tiene cuatro patas, va a le sacar. Una, pum, se cae. Lo que hace la lesbiana es retirarle una pata. Ya, o sea, en este caso cuando... Igual, insisto, chicas, no tenemos por qué coincidir con lo que dice Biti. Lo que pasa es que esto es lo que dice. Lo que dice es que sí. La lesbiana, como... Vuelvo a decir, coge, porque lo hiciste espectacular. No reproduce la relación obligatoria entre las categorías hombre y mujer. ¿Cuál era la relación forzosa obligatoria? La sexual. Exactamente. Las lesbianas no están interesadas... Que no tiene que ver, perdón, que no tiene que ver solo con cojérselo. O sea, o que, por ejemplo, quien cobra por sexo no está reproduciendo su relación obligatoria entre la categoría hombre y mujer. Biti que es abolicionista. Mal que no estés. ¿Ah, sí? Sí. Es que... ¿Perdón? ¿Es que? Abolicionista. ¿Qué significa que haces? Ay, qué suerte que no sabes eso. Qué suerte, ni lo voy a... Qué suerte. Seguí viviendo ahí. Seguía viviendo ahí en ese mundo maravilloso. Ah, ¿cómo seguía viviendo? Sí. Sí. De todas maneras, en este... Digo, lo que tiene interesante, lo que a mí me resulta interesante en el pensamiento de Biti que es que tiene mucha tela para cortar y para traer para otros lados. Digo, justamente porque lo que acabas de decir se puede extraer perfectamente del pensamiento de Biti. Sí, yo pensé que se derivaría de alguna manera. No, tiene textos anti-pornografía, por ejemplo. Igual... Bueno, yo empiezo hablando en el capítulo y hablaré de cómo la pornografía significa, digo, le pone estos signos en el término de lo que está hablando, la opresión de las mujeres. Pero, está mal dicho, es abolicionista, porque el abolicionismo es una categoría proxeneta creada recientemente. Digo, es un cierto tipo de feminismo occidental, blanco, judeo-cristiano y académico que te beneficia y vive el cuerpo de las mujeres. Y bastante pacato. Digo, no existe en la época donde existe Biti, no existe. Lo que pasa es que Biti no está de acuerdo con la pornografía. Son otras feministas radicales, un poquito posterior, Gail Rubin, Pat Califia, ese grupete, que sí está de acuerdo con, y que hace una teoría o trata de establecer una teoría del trabajo sexual y de los diferentes tipos de trabajo sexual. O sea, el abolicionismo es relativamente reciente. Yo no sé si Preciado se considera a sí mismo feminista. Yo soy franca. No, no, no. Con la prostitución. O con la prostitución. Pero bueno. ¿Se entiende entonces este punto? Volvamos entonces a lo de por qué las lesbianas no son mujeres. Que eso es con lo que cierra, es lo que tenían que hacer para hoy, es con lo que cierra el capítulo de la heterosexualidad como régimen político, ¿no? O sea, ella va a decir que las lesbianas no son mujeres justamente porque no participan del régimen. ¿En qué? En nada. No, efectivamente. Y hago un paréntesis. Toda la producción de ficción de Bittig está orientada a crear una semiosis, o sea, crear una semiótica en el sentido de producir literatura, producir imágenes, que piense en un mundo de Amazonas. Y ella hace un relato mítico, va a ese mundo, reescribe la mitología y la mixtura con elementos contemporáneos para pensar un mundo de lesbianas. Un mundo de lesbianas que en realidad son un mundo sin género. Porque esas lesbianas son bien raras. No son cualquier lesbiana, ¿entiendes? Son las lesbianas de... ¿No son las L. World? No. Para nada. Para nada. Para nada. O sea, son bien, bien raras. Entonces, ella está tratando de generar ese mundo. Ahora, no es que ninguna trabaja, ninguna tiene que lidiar. Por eso yo decía, traten de conseguir esa película, a ver si... Sí, las más avesadas en el arte del piratanding. ¿Cómo se llamaba la película? La chica. The girl. Porque ahí van a ver cómo ella muestra que en realidad la lesbiana, la lesbiana de B.T. sí tiene que lidiar con el machirulo. Pero el machirulo no la posee del todo, porque entre la lesbiana y el machirulo no está esa relación obligatoria, porque a la lesbiana no le interesa al hombre. Ya fugó. No lo quiere, no organiza, no organiza su mundo alrededor de él. No lo reproduce, no le lava la ropa, no le cocina. No le pare hijos, no coge con él. Claro. No lo reproduce. No lo reproduce. No lo reproduce. Que no es lo mismo que... No le entra a esa estructura de reproducción. Para nada. Está en otra cosa. Que después quizás tenga un patrón varón, puede ser. Y también, y eso es lo que están los textos de ficción. Por supuesto es un feminismo utópico. Hay mucha gente que habla de ese feminismo utópico en B.T.I.C. Podemos estar más o menos de acuerdo con esas categorías. Que es un rasgo, en realidad es un rasgo epocal del feminismo de los 70. Es muy utopista. Es un rasgo epocal. Digo, los 70 son así. Cualquier texto, cualquier... Casi cualquier teoría o literaturas producidas en los 70 tienen este rasgo. ¿No? O sea, estamos en el mundo de... Parecía que se lograba. ¿Se entiende lo que quiero decir? Parecía que la revolución era un... Se daba un paso y... O sea, es un rasgo epocal. Hoy se puede ver como nostalgioso, pero la verdad es que eso funcionaba. En ese momento, ¿no? Entonces, efectivamente, la lesbiana de B.T.I.C. Tiene que lidiar con un mundo de hombres. Y por eso decía, no sé cuánto gana en el sentido de... Bueno, tiene su problemática, pero construye otras redes. Construye otras redes con otras fugadas. Como, miren, vengo de Brasil, entonces estoy muy con la cosa... Vengo de Salvador Bahía, entonces estoy muy con la cosa negra. Porque me encanta, porque ahí aprendo de las feministas negras. Acá en Buenos Aires, o sea, en Buenos Aires, Argentina, se usa la palabra quilombo. Y nadie le molesta usar la palabra quilombo. Vos sabés lo que es la palabra quilombo. Claro, ¿qué es la palabra quilombo? Vea, contá. Era la casa... Bueno, si clavones, cubían de la casa del Señor y construyeron quilombo. Que eran casas de resistencia negra. Exactamente. Entonces, ¿por qué le decimos quilombo? Porque es la casa de la resistencia negra. Se le dice al lío, al lío, al descontíbulo. Al descontrol. Se le dice quilombo. Y quilombo, históricamente... Digo, hay otra lectura malintencionada, que ahora vamos a ir a esa, pero hay una lectura histórica que es una red de contención formada para y por los esclavos para no ser más esclavos. A eso le decimos, tiene un orden peyorativo, tiene un significado peyorativo. ¿Se entiende? Bueno, entonces, eso está en el pensamiento de Bittig. En el pensamiento de Bittig está esa idea de si todas fugamos, nos construimos un mundo. Nos construimos nuestro propio quilombo. Nuestro quilombo de esclavas. De esclavas fugadas. Se puede hacer eso. Decía que tiene otra lectura porque hay quienes leen el quilombo histórico, el quilombo negro, como la manera de que los señores dueños de tierra no se tengan que hacer cargo de los costos de tener un esclavo que ya no puede producir, un esclavo viejo, que ya no puede sostener la producción al ritmo de los otros. Entonces lo deja fugar. Se puede hacer esa lectura. Pero bueno, a lo que voy es... Eso también está en el pensamiento de Bittig. Si todas fugamos, nos podemos construir un mundo de redes entre nosotras donde vamos a poder funcionar. Fugadas. No es que nunca nos vamos a topar con un macho que nos quiera oprimir. Es que no estamos reproducimos por un lado. No reproducimos por el otro lado y estamos fugadas. Sí, después te los tenés que topar. Pero te los topás de otro lugar. No estás viviendo con él. No organizás tu estructura de vida, todo tu sistema en función de eso. De ahí se desprenden. Por eso yo decía, una de las cosas que más interesantes tienen Bittig para mí y el pensamiento heterosexual, todos los textos, es la cantidad de cosas que podemos pensar para generar nuestras propias teorías hoy. que es lo que ustedes están haciendo con sus interrogantes, ¿no? O sea, nuestras propias ideas hoy, que es lo que trae Romy, que yo siempre te digo, igual yo te vuelvo al texto, te vuelvo al texto porque me parece que es lo que hay que hacer, volver al texto para después, pero está perfecto. Eso que vos estás haciendo es lo que hay que hacer. Que es como generar tu propio pensamiento a partir de la lectura del texto, ¿no? Que justamente, o sea, para ver los fracasos o los logros o qué se consiguió o qué no, cómo funciona. Pero eso es lo que estaría diciendo. No es que una lesbiana no está dentro del régimen heterosexual, en el sentido de que vive en una isla, en la isla bonita de las lesbianas. Eso está en la producción de ficción de Bittig. Ahora, una lesbiana no reproduce el régimen. Entonces le sacamos una pata al régimen. Y el régimen se va a caer. Hay una parte que dice, no me pregunto, te odio, sigo odiando. Dice, el sujeto designado, paréntesis, lesbiana, no es mujer. Ni económica, ni política. Eso está al final. Ideológicamente. ¿Habla de esta lesbiana como de la lesbiana mítica? No. ¿Esta lesbiana qué? Esa no es mítica. Porque me refiero, por ejemplo, económica. O sea, es como una lesbiana ideal. No, porque no depende económicamente de un chabón. No, la mantiene un hombre. Tiene que trabajar para los hombres, eso me estás queriendo decir. Igual capaz, hoy no nos parece tan raro eso, pero en el 71 no era lo mismo. Que te mantenga alguien o que no. Sí, tengo que... No, pero no tiene que ver solo con cero no mantenida. Tiene que ver con la posibilidad de producir, a ver, producir tu propio, generar tu propio empleo, generar tu propio trabajo, tus propias maneras de vivir. Sí, ya sabemos que después le vendemos unos servicios, digo, por ejemplo, yo armo una cooperativa de, no sé, por ejemplo, yo tengo una alumna que forma parte de una cooperativa de masajistas, personas ciegas. O sea, personas ciegas que hacen masaje. Ya sabemos que igual tienen que vivir en el mundo capacitista, ¿no? O sea, sus servicios se los venden a personas que no son ciegas. Ahora, organizaron su forma de subsistencia. ¿Se entiende? O sea, no dependen del mundo capacitista de quienes vemos para vivir en el sentido de una relación vertical con un patrón. ¿Se entiende? Sí. Bueno, eso es lo que está diciendo Bicic. O sea, no la mantiene un hombre. No es la señora de fulanito de tal. Ella sale y busca su trabajo. Y quizás se lo dan otras lesbianas. Quizás son otras lesbianas las que la ayudan a sostenerse y mantenerse. Mal que mal, eso al día de la fecha funciona. Mal que mal. Con todas las problemáticas que tiene el mundo lesbiano. ¿Se da siempre o se da en cierto grupo de lesbianas? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hoy sí. Porque, por ejemplo, ahora, porque, por ejemplo, pienso en las lesbianas que tienen matrimonio, que tienen como estar bien en la sociedad, ¿sabes? Entonces, si necesitan tanto de eso, me pregunto que tienen tanto de lo otro, de esta cosa que se da... Igual es la culpa nunca la tiene el chancho, sino el que le da y con él. Eso siempre hay que recordar. Sí, sí, sí. Eso no puede suceder a través del matrimonio. Entonces, mientras la condición no sea igualitaria para quien se casa y quien no se casa, es difícil echarle la culpa a quien se casa de acceder a sus derechos. Yo creo que, mirá, yo no coincido con la pena, ¿eh? Ah, no, 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 porque no lo quiero ver en una cosa como de culpar a alguien, solamente como de entender... Occidente explota un deseo. Occidente explota... Miren, hay una pregunta, hay una pregunta que en realidad guía mi debate, guía mi lectura de Bicic y guía casi todas mis lecturas, que es una pregunta que se hace de la Guatier, se la hace Spinoza, se la hace Wilhelm Reich, se la hace Foucault, se la hace de Lessiguattari, que es por qué la gente lucha por su propia opresión. Activamente lucha. Lucha por ser más oprimida. No importa lo que veamos a primera vista. Está luchando por ser más oprimida. Y eso es... Bueno, esa es la pregunta. ¿Cómo a lo largo de la historia? Eso es a lo largo de la historia, porque es una pregunta que se la hace de la Guatier en el discurso de la servidumbre voluntaria, es una pregunta que se la hace Spinoza en el 1600, es una pregunta que vuelve con Wilhelm Reich después de la Segunda Guerra Mundial, y va reapareciendo y debe haber muchos más filósofos que la tienen y que yo desconozco. Digo, por mencionarte quienes yo conozco que se hacen de una manera u otra esta pregunta, ¿no? Igual eso en general, o sea, cuando vos decís que la gente lucha para poder estar más oprimida, es en general, ¿no? Sí, es en general. Bueno, a mí se me enseñó así. Me enseñó que el mundo estaba polarizado entre personas oprimidas y personas, digamos, opresoras. ¿Dónde te vas a poner vos? ¿Cuál va a ser tu decisión? Ni bueno ni malo, ¿cuál va a ser tu estructura acá? ¿Vas a oprimir o te vas a dejar oprimir? ¿Vas a manejar o te vas a dejar ser manejado o manejado? Y yo muchas veces pensaba, digo, pero ¿por qué pensar, seguir pensando que las cosas tienen que ser así, manejar, manejado? ¿Por qué no ser libre si cada una lo que tiene que acertar? ¿Cuál es mi necesidad de manejar a otro o que me manejan, no? Porque cuando somos libres, porque desde estas posturas la libertad no es algo dado, es algo a construir, no está dado, no nacemos libres por naturaleza. Eso es lo que va a decir Spinoza. Entonces, hay que construirlo. Entonces, Occidente estimula un deseo, estimula muchos deseos, pero hay un deseo en particular que estimula, que es el deseo de igualdad. Y el deseo de igualdad es un deseo terrible, que produce una cantidad de tragedias impresionantes. Entre las tragedias, ¿por qué? ¿Iguales a quién? Esa es la pregunta, ¿entendés? O sea, si el deseo es la igualdad, bueno, ¿a quién? ¿Iguales a quién? Entonces, esta es una de las problemáticas del deseo de igualdad, que es un deseo de lo que yo llamo los deseos de la buena conciencia. Los deseos de la buena conciencia son los más difíciles de atacar, porque son deseos de la buena conciencia, ¿entendés? Entonces, es difícil decirle a alguien, bueno, usted no quiere ser igual, le va a ir mal si quiere ser igual, ¿se entiende? Entonces, son deseos que tienen que ver con cosas como derechos. Entonces, es complicado atacar ese lugar, ese flanco. Es muy complicado golpear a alguien. Por lo que se te viene encima cuando vos decís, che, por ahí no es, y lo que produce en las otras personas que están haciendo esa lucha. Pero tiene que ver con eso, con la estimulación de un deseo que tiene que ver con un deseo de igualdad. Y que tiene que ver con producir grupos humanos que luchen por su propia opresión, luchen por ser oprimidas, básicamente. Por eso la gente va y pide trabajo. No pide la abolición del trabajo. Pide trabajo. Bueno, eso es clarísimo. La otra vez se lo dije. Hasta en la etimología de la palabra trabajo, es un desastre. O sea, trabajo que viene de tripalium, que es un método de tortura esclavo, no es cualquier método. Porque a un ladrón no le hacen tripalium, lo crucifican. Los romanos, si sos un ladrón, crucifixión. Si sos un esclavo, tripalium. Entonces, tiene que ver con eso. Y tiene que ver con el desmembramiento. Igual lo podemos buscar, para no mandar fruta histórica, pero sí. Bueno. A partir de un tipo, como que las leidianas todavía no son ustedes. Las leidianas no son una oposición al... Si sos leidiana, no dependes de un nombre, y así no sos... Como podés ser heterosexual, pero no sos mujer. ¿En BITIC? No. Sí, no, hoy. No sé, fue lo que yo dije. Sí, hoy todo, está todo mal. No, así que querés saltarte y querés ser hetero... Perdimos la guerra. Hoy tenemos, como decía Romy, que yo creo que igual lo decía por otro lado, pero me parece, yo coincido, tenemos lesbianas heterosexuales. Pero no porque, no porque tienen que trabajar en una oficina, sino porque quieren ser heterosexuales. Y quieren ser mujeres. Y te dicen, yo soy... Una reivindicación. Tienes que tomar eso y decir, este es todo lo que me estás diciendo, ese es tu discurso. Una reivindicación. Y entonces, para, sos una entelequia, o sos leidiana, o sos mujer. Si sos mujer, vos tenés que estar con un hombre, y vos tenés que hacer las cosas que corresponden. O tenés que tener, o quizás no tenés que estar con un hombre, pero tenés que producir una suerte de categorías que son las propias de la heterosexualidad como régimen político. Como, por ejemplo, cierto éxito social, una familia nuclear, monogamia o vínculos de parentescos organizados a partir de una monogamia que puede ser más o menos fluctuante, pero que sigue de ciertos órdenes. Entonces, lo que nos encontramos allá afuera es una gran cantidad de lesbofeministas mujeres. O sea, se han creado nuevas categorías. Estas ya no aplican. Pero igual, como si la mujer sería la oposición del hombre y sería la esclada del hombre, si sos leidiana, sos esclada del hombre. Sí, podés ser esclada de un hombre y... Vuelvo a la idea. En la actualidad. Pero esta es mi lectura, ¿no? O sea, lo que vemos con BITIC es que ser mujer es una cierta estructura social. O sea, cuando lean No se nace mujer verán que ser... Que una de las cosas que va a decir BITIC en este texto es que en realidad ser mujer es realizar ciertas cosas que son cosas que tienen que ver con el ser mujer. Casarse, tener hijos, en fin. Un orden social. Que también te dan una inteligibilidad social. Que te dan una inteligibilidad social, ciertamente. Entonces, lo que tenemos hoy en día es una categoría lesbiana que no tiene ninguna diferencia con la categoría mujer. Esto en el 78 era impensable. No, sí. Igual como me ha puesto un toque diferenciar eso. Para mí que sí, obvio, son muy heterosexuales. Pero ahí está diciendo que la categoría de sexo no es diferenciada de la heterosexualidad. Y eso también era una de mis dudas. ¿Cómo? La categoría de sexo en BITIC es una producción de la heterosexualidad. Efectivamente. Es una producción, pero no son las mismas cosas. Como si son dos cosas distintas. Como, no sé. Yo lo que... La heterosexualidad produce el sexo. Pero puede ser, si sos lesbiana, como no sos mujer, pero puede ser heterosexual. Porque si no, no estás escribiendo hacia un nombre. ¿Me entendés? Vamos de nuevo. En BITIC, no. 1978, nuestros textos, no. La lesbiana es una línea de fuga con respecto a la heterosexualidad como régimen político. ¿Por qué? Porque no reproduce ni participa del régimen. 1978. Si les hace mucho lío en la cabeza, quedémonos hasta ahí. ¿Por qué no es? Bueno, porque eso lo van a ver con una no nace mujer. Ella va a decir que rechazar ser mujer no significa ser hombre. Dice, significa rechazar ser hombre y ser mujer. Y después explica que en realidad mujer significa realizar ciertas cosas que forman parte del ser mujer. Casarse, tener hijos, vivir con un hombre, producir para un hombre, reproducirse, bla, 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 bla. O sea, eso te hace mujer y forma parte de la heterosexualidad como régimen político. No podés con un hombre hacer otra cosa. No podés tener un taller mecánico con un hombre, por ejemplo. Para eso existe el débito conyugal. Claro, lo firmás. Bueno, ahora también existe, pero a eso voy. Y desde ahí lo pueden pensar. El débito conyugal no es hoy solo una cosa que tienen que hacer las mujeres en un matrimonio heterosexual. Las mujeres en un matrimonio lesbiano también tienen débito conyugal. Es la misma puta ley. Yo estoy esperando ansiosamente los juicios. Porque como todo el mundo lésbico sabe, están los famosos enfriamientos de cama lésbico. Yo quiero ver los juicios. Quiero ver los juicios porque... Porque el cumplimiento del contrato. ¿Qué tal? O sea, históricamente en el lesbianismo hay algo que se llama el enfriamiento de la cama. De la lesbiana terminamos siendo como mejores amigas que no cogen. Y hay parejas larguísimas de lesbiana que tienen juntas, mejores amigas toda la vida, y no tienen sexo. Bueno, no, a ver, cuando esté firmado el contratito, vos te podés separar y quedarte con plata. ¿Cómo es lo del débito? La obligación de tener sexo dentro del matrimonio. ¿Cómo es? La obligación de tener sexo dentro del matrimonio. No sé si vieron que ahora en estos días el Papa sacó... No, gorda. ¿Sí? ¿No? 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 Afloja los requisitos para dar la nulidad de un matrimonio consagrado. Por la cárcel, ¿no? Ni lo puedo pronunciar. Sacramiento. Con jamón y queso. Sacramiento. Una de las obligaciones del matrimonio, tal como la iglesia lo entiende, cuando los declara marido y mujer, que es la obligación. Y una de esas obligaciones es aparearse el parir. Y reproducirse, ¿no? Ese mandato de unidos y reproducidos y multiplicados, porque es una obligación matrimonial. Es parte de ese paquete que la iglesia o el Estado abrochan. ¿Puedo hacer un pequeño paréntesis de lo que estoy diciendo? Yo hace un tiempo encontré un montón de artículos de asociación argentina de sexualidad, no sé qué, la, la, la. Y era creo que del 80 o del 81 y proponía a un grupo de gente, muy felizmente, considerar como una patología de parejas, digamos, el matrimonio no consumado. Entonces ahí lo categorizaban, entonces era, ya le ponían una categoría médica, se llamaba MNC, matrimonio no consumado, y era parejas que después de, ponéle, claro, era una cosa así, como cuatro meses, que no habían logrado una penetración prolongada por más de dos minutos. Bueno, bueno, fue una cosa así. Cofi, te podés divorciar si no se consuma el matrimonio no. Y divorciar, digo, ustedes porque viven en un mundo, que no es el mundo donde viven los heterosexuales. Va de la mano con los médicos, ¿no? Muy sorprendente, muy, sí, porque como dice Foucault, la afiliación siempre es psiquiátrico-jurídica. O sea, van juntos. Son dos grupos que van juntos. Ahora, el tema del divorcio no es cortomano, cortofierro, no sé más tu amiga. En el divorcio hay guita para todo el mundo. Digo, a alguien se le extrae, entonces no es simplemente, un divorcio no es simplemente, bueno, pela, no voy a ser más tu amiga, adiós. O sea, la mano, con la manito a ti. Y hago así, y ya está, y no te saludaré la próxima vez que te vea, ¿no? En el divorcio hay guita por medio, entonces el problema de consumar o no consumar un matrimonio, que es más, es como decirlo. Pero, bueno, es más común de lo que a simple vista parece, hay más gente de lo que una parece. Yo lo que digo es, estas categorías, que son categorías heterosexuales, van a empezar a generar, digo, nos metimos de lleno en el delirio heterosexual y las maneras de organizar su mundo, y ahora vamos a ver, yo estoy esperando, yo que soy una desagradable perversita, estoy esperando ansiosa detrás de las pantallas de Facebook, toda la cantidad de mierda que esto va a dar, comiendo el pochocles, prácticamente. Porque esto va a dar, digo, si consumar el matrimonio implica penetración, ¿cómo será? ¿Cuántos deditos te meto? ¿Por cuántos días? ¿Por cuántos minutos? ¿Por cuántos minutos? El dildo, ¿cómo serán los divorcios? ¿Entendés? O sea, yo estoy maravillada. Quiero ver qué va a pasar. Me va a encantar verlo. Digo, porque puesto que el mundo se fue, como dice la filósofa, violencia arriba, irremediablemente al carajo, yo he decidido tomármelo a risa. Digo, puesto que el proyecto político de mi tip, que era muy divertido, no se está consumando, o al matrimonio heterosexual, con causal de divorcio, yo me propongo cagarme de la risa un poquito. Entonces, bueno, estoy acá del otro lado esperando, chistosamente, decime, Ari. Sí, ¿y qué hay con las organizaciones como religiosas sexuales, cupopas, encapuchadas, no contestan al régimen heterosexual y organizan de otra manera que no hay lesbianas que no sean heterosexuales? Preguntales. Cuando los encuentres, les preguntás. Pero es una manera de contestar. ¿A qué? Al régimen. Casi cualquier forma de organización alternativa es una manera de contestar. ¿Y qué va más que el manifiesto? ¿Hay quienes ahí lo hagan, lo resistan, lo enterren? Enfilá tu pregunta más concretamente. ¿A qué te referís? Claro. ¿Qué sería no consumar? Si no se casa, si no tienen hijos, si no tienen hombres. Hay algo de lo de Montero y Tierra. Claro que hay, hay en todas partes. Pero hay en un montón de lugares que no tienen que ver con estos manifiestos por ahí más. Desde lo que podemos conocer. Hay un montón de formas de organización alternativa. Lo que pasa es que no necesariamente tienen la potencia de la que estamos hablando acá. Es decir, le sacamos la pata a la mesa y que se caiga todo. Igual yo no sé si le sacamos la pata a la mesa y se cae todo. A mí me gusta Bitik, lo vuelvo a decir. Me gusta Bitik porque Bitik es tan incompleta, es tan original y tan incompleta, que casi te permite expandirte en miles de direcciones. ¿Se entiende? Y pensar tu propio juego. Es eso. Las buenas noticias son que pese a todos los esfuerzos que hace Occidente de organizar el mundo heterosexualmente, hay muchos mundos que no están organizados heterosexualmente. Solo que no tenemos, la mayor parte de los mundos están organizados heterosexualmente. Solo que no son inteligibles para nuestras maneras de ver el mundo heterosexualmente. Porque, como decía Romy, ¿no? Decía hace un ratito, a mí me enseñaron tal y cual cosa. Bueno, no tenemos otra manera. Hay que construirla. Digo, se puede, no es que no se puede, si no, no estaríamos acá. Pero es difícil ver otros mundos. Pero, digo, te vas a los mundos no occidentales y ya empiezan a aparecer otros mundos. Yo no sé si son mejores. No estoy diciendo que sean mejores. Claramente no funciona con la heterosexualidad como régimen político, que es un fenómeno occidental. Un fenómeno occidental y bastante, tiene bastante poco tiempo. ¿Y qué dice como el psicoanálisis con la entrada a la cara que comenta en todo este binomio de hombre y mujer, sigue operando aún con la misma etiqueta, con el mismo... ¿El psicoanálisis? Y yo creo que sí, que no hay que psicoanálisis. Bueno, me preguntás a mí, no hay que psicoanalizarse. O sea, hace mal psicoanalizarse, además de que te sacan plata. Hace mucho mal. No vas a generar grandes modificaciones. Justamente porque tiene un paradigma que parte de eso. Por eso lo denunciamos el Bittig. De hecho lo que dice Bittig es que pone, ubica a las lesbianas y los gays en ciertas estructuras que pone de antemano la teoría psicoanalítica. Entonces siempre van a estar, siempre van a estar como patologizados de alguna manera. Porque los ubica en esas estructuras que son las de psicoanálisis. De que algo que no se resolvió, en un complejo que no se resolvió, algo problemático, algo necesariamente problemático y sufrible y padecimiento. No está maduro. Algo que no está maduro. Entonces, como hablemos en Bajémoslo a Tierra, Freud tiene una teoría del orgasmo. Hay un orgasmo vaginal y un orgasmo clitoridiano. Porque no es que Freud es boludo y no se da cuenta que las nenas se masturban. Digo, de boludo no tiene un pelo. Entonces, digo, hasta vivía con una, tenía una hijita. Así que en algún momento se dio cuenta que las nenas se tocan. Bien, entonces, ahí él realiza una teoría de que hay un orgasmo clitoridiano. Pero el orgasmo de la mujer madura sexualmente es el vaginal. Entonces vos tenés que traspasar, no sé cómo haces, porque no hay terminaciones nerviosas, ¿no? Pero bueno, en el delirio freudiano vos traspasás el orgasmo del clítoris a la vagina. ¿Para qué? Para que se consuma el patrimonio justamente y tengas un supuesto feliz orgasmo vaginal. Bueno, entonces una mujer... Para que tu traspasar dependa de la penetración de otra persona. Bueno, de otra persona no, de un varón. Bueno, de un varón. Justamente. Entonces, de un varón con el que te tenés que casar y demás. Entonces, si tu sexualidad no está organizada así, porque sí, te podés jugar a meterte cosas re divertido y tal, pero va en el clítoris y lo tenés clarísimo y te gusta frotarte y que te la chupen y demás, que básicamente es la diversión de ser torta. Bueno, entonces eso es un cuerpo que no está subjetivamente maduro, según la teoría freudiana. Bueno, andás al psicoanálisis. Te vas a encontrar con un montón, como pasa con las sectas. Digo, como pasa con las sectas. Digo, yo no sé nada de teología. Hay que preguntarle a la pela, que es la especialista del tema. Supongo que te vas a encontrar con teólogos. No son todos, a ver, no creo que todos te digan, vos le pones un brontosaurio en la mesa y te hablen de Adán y Eva. ¿Alguno? Digo, cuando le empiezas a caer con los huesos, te dicen, bueno, te empiezan a hacer una visión de aguas, ¿no? Entre lo que es el terreno de la fe y de la organización mítica y la creencia y lo que es la ciencia. O por lo menos esa disciplina. Supongo que eso habrá. Bueno, con los psicólogos pasa lo mismo, con los psicoanalistas. Habrá quienes que empiezan a hacer todas las adendas del caso con respecto a Freud. Lo cierto es que Freud dice eso. Entonces, ahí vemos operar la heterosexualidad como régimen político. El orgasmo de la mujer madura psíquicamente es el orgasmo vaginal. Donde no se producen orgasmos, esto ya lo sabemos, gracias a Masters y Johnson, sabemos que en la vagina no se producen orgasmos. Están en clítoris. Que después, no sé, haya gente con mucho poder, concentración, que logre estimular su clítoris casi mentalmente, bueno, yo la felicito. Que es genial. Pero ahora que sabemos que echamos el clítoris, se ha descubierto que la mitad está adentro y la mitad está afuera. Dependiendo de donde toques, toca siempre el clítoris. Bien, fantástico. Por eso también se producirá que alguna tenga la suerte de que le metan cositas y se acabe. Pero lo cierto es que tiene que ser el clítoris, no es la vagina. De hecho, hay lesbianas que no hablan, lesbos feministas que no hablan de vagina. Porque vagina es una vaina para meter un falo, que hablan de vulva, para hablar de toda la cavidad. Entonces, tenés una conchita con un clítoris y otras cositas. Bueno, va a divertir. A tu pregunta de si hay otros mundos posibles, claro que sí. Yo siempre voy a contestar que sí. Siempre voy a contestar que hay otros mundos posibles. Que quizás no sean exactamente los que empezó Moniquitic. Igual Moniquitic sigue siendo muy inspiradora. Claramente sigue siendo muy inspiradora. Justamente porque es lo que dije antes. Es tan original y tan inacabada. Sobre todo inacabada porque Moniquitic, mucho más que ser una filósofa, era una escritora. Una escritora que tiene cierta producción de ensayo. ¿Se entiende? Pero es una escritora. Entonces, permite pensar un montón de cuestiones que incluso exceden lo que Moniquitic misma quiso plantear. Nos permite hacer eso desde este lugar, desde los textos de Moniquitic. Pero yo quiero que, como lo que me gustaría es abordar bien los textos de Moniquitic para dejar una última reunión que va a coincidir con ese texto del devenir lesbiano, con el dildo en la mano, que es el texto ahí que está subido a internet, que después se los paso de nuevo, donde podamos armar el debate con nuestras ideas. Y ahí sí yo puedo contestarte tranquilamente qué es lo que pienso de ciertos grupos ya fenecidos, de hecho. Porque de estos que mencionaste no queda nada. Más que sus libros. Que está muy bien. Bueno, sus libros y otras producciones, pero más que sus producciones. Bien, entonces ¿se entiende por qué Vittic dice que las lesbianas no son mujeres? O sea, para mí es fundamental entender eso. Moniquitic va a decir que las lesbianas no son mujeres porque no participan ni reproducen el régimen. Que no es lo mismo que decir que en 1978 había logrado fundar esa colonia de lesbianas amazónicas, maravillosas, por fuera de todo. Y para retomar algo que también estaba diciendo Romy, tampoco significa que de ser posible construir ese mundo no reproduciría relaciones de dominación. Lo cierto es que no lo sabemos. Porque ese mundo no existe. Pero no existe ese mundo ideal de donde hay solo lesbianas. No existe. Igual juntamos muchas lesbianas por tres días y empiezan a aparecer las remuneraciones de dominación. A mí ni me lo digas. A mí ni me lo digas. Digo, yo, o sea, me hacen hablar. Me hacen hablar. O sea, la realidad es que, para mí es esta la línea. La línea es la siguiente. Más la lesbiana adquiere inteligibilidad social, más se aleja de la ética del crimen. Cuanto más nos alejemos de la ética del crimen, más relaciones de dominación se reproducen y se producen. Yo creo que hay que volver a pensar una ética del crimen. Y que el crimen o el delito, que no son exactamente la misma cosa, crimen y delito, no es, como quiere hacernos pensar el mundo de allí afuera de la heterosexualidad como régimen político, matar a alguien. Lo cual tampoco estaría nada mal, por cierto, ¿no? Vamos a suponer que sacaras a todos los que son hombres, ¿no? Y los separados. En principio es un mundo más lindo. Exacto. En principio visualmente mejora, ¿no? Pasaría exactamente lo mismo que no. No sabes. ¿Cómo que no? No pasa. No, eso es una hipótesis. No lo sabes. La necesidad de dominación está igual. ¿Vos decís que es intrínseca el ser humano o Schopenhauer? Bueno, a la depresión con Schopenhauer. Yo no creo en eso. Yo creo en Bakunin. El ser humano es una posibilidad. No quiero renunciar a eso. Porque si no me tengo que suicidar, Romy. No, 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 no. Se necesita tener un mayor conocimiento, creo. ¿De qué? Y de uno mismo y a nivel de relaciones. No un conocimiento académico, sino el conocimiento más difícil que ese conocimiento de uno mismo. Pero, ¿igual crees que siempre necesariamente tendríamos que estar inmersas en relaciones de dominación? No, no, no. Ah, no. Por eso. Pero, en general, vos tenés una gran masa crítica que necesita dominar y ser dominada. No sé si también está mal. Es que vos tenés otros grupos donde no hay relaciones de dominación. Acá se dio una charla el otro día. Yo sigo con la charla de los Aguá, porque la comunidad Aguá da para pensar. Y no es que no hay relaciones de asimetría. Claro que hay relaciones de asimetría, pero lo que comprobaba la antropóloga que fue y estudió el campo, es que lo que no se producía eran relaciones de dominación. Que esa asimetría es una asimetría. Sí es una asimetría. Son los varones los que viajan a ese mundo donde están los ancestros. Ahí hay una asimetría. Pero de esa asimetría después no se desprende una dominación. No es que porque los varones son los únicos que van y viajan al mundo donde están los ancestros. Tenés que cocinar para mí. No producen eso. De hecho, son los varones los que cocinan para las mujeres. Son los que la mujer se levanta un día y dice, quiero comer yacaré. Y mandan. O son las mujeres las que dicen, quiero vivir con estos tres. Vivo con estos tres y me culeo a todos los otros diez. Así beben los Aguá. Bueno, ahí tenés. Entonces, esa asimetría no necesariamente produce una dominación. Que es lo que dice Foucault. No toda asimetría produce una dominación. ¿De qué depende la dominación? Depende de un dispositivo. Yo soy tu profesora. No te puedo dominar. De hecho, nuestra relación, que es una relación asimétrica, no hay un dispositivo que permita la dominación. ¿Por qué? Porque yo no te pongo nota. Ni te puedo escribir en el cuaderno de comunicados una notita para tu mamá diciendo, Ramírez, se porta muy mal. Me interrumpe todo el tiempo. Dígale, señora, que no piense. Que es lo que hace la maestra de grado cada vez que tiene una alumna que le está todo el tiempo con pregunta, 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 se porta mal. No, está pensando la chabona. Es un poco inquieta, lo que fuera. ¿Entiendes lo que quiere decir? Bueno, entonces ya está. Ahí tenés. No toda asimetría. Entonces, vos me preguntás. Yo no creo que exista el hombre, la raza humana. Está dentro de una coyuntura sociohistórica. En estas mierdas donde vivimos es imposible que no nos arranquemos los ojos. Saca esto y la gente establece. La gente ha establecido históricamente relaciones de cooperación. Kropotkin. La cooperación es anarquismo clásico, lo que estoy diciendo. La teoría de la cooperación de las especies. Darwin se equivocó. No es verdad. Está mal. Las especies cooperan. Establecen relaciones simbióticas y se ayudan mutuamente. Lo cual no quiere decir que sí, que el tiburón come carne. Y te come el tiburón. Sí, te come. Claro. Pero no come más de lo que necesitas. ¿Se entiende? Entonces, bueno. Y así con todo. Yo, personalmente, yo me rehúso a creer que hay una esencia maligna de los seres humanos. ¿Por qué? ¿Porque soy humanista? No. No, por lo contrario. Sino porque la única chance de que siga habiendo tiburones, que quiero que haya tiburones, es que pueda haber otro tipo de esencias. O que, para decirlo de alguna manera, que las esencias singulares de los cuerpos estén históricamente producidas. Por ende, puedan ser modificadas. Si no, ¿qué hagamos? Si no, bueno. Nada. Suicidio en masa o te hagamos que hacer gente y ya está. Punto. Matemos a los unos a los otros y se acabó. Lo cual no quiere decir que a más de una hay que cortarle el cuellito, ¿eh? Yo no soy pacifista y ahí, esto es una de las cosas más lindas que tiene Vitick. Cuando lea No se nace mujer, que ya va a decir que, lo voy a leer porque me lo anoto, dice el feminismo que defiende a las mujeres, o sea, el feminismo de mujer, Encuentro Nacional de Mujeres. Vitick no hubiera ido al Encuentro Nacional de Mujeres. Probablemente el feminismo que defiende a las mujeres crea teorías donde llama la pasividad femenina, no violencia. Y la pasividad femenina es que vos puedas salir a la calle y que venga cualquier tarado, sin nada, sin nada, sí, desarmado y que te haga lo que quieras. Hay que ponerse a eso. Tienen que tener unos miedos. Hay que representarles un peligro. Es así. No a la no violencia. Está mal la no violencia. La no violencia es algo que pide el opresor. La no violencia es algo que los blancos le piden a los negros, que se calmen. Que no se pongan complicados. Justamente, porque si no, ¿cómo los controla? Entonces, resumiendo. Personalmente, yo no creo que toda relación de asimetría produzca una dominación. Esto es lo primero. Si la asimetría está bien o mal, ya es del orden moral. Las relaciones asimétricas no producen dominación per se. Para que haya, mi hipótesis sería, para que haya dominación, tiene que haber ciertos dispositivos de producción de dominación. La heterosexualidad como régimen político es la gran matriz productora de dispositivos de dominación en esa asimetría. Se dedica a eso. Se dedica a que un grupo acepte voluntariamente su dominación. Y sonría mientras lo hace. Y tenga ganita. Claro, le guste. Y la premia por hacerlo. Y ahí está quizás mi diferencia con BITIC, que es más del palo, es más de las lecturas isquinerianas, conductivistas, como las que hace Butler. Se te premia. No es que vos lo aceptás porque te pegan. Es como en la escuela. Vos lo aceptás porque te ponen la estrellita de color y la nota alta. Te dan un premio si te ves como te tenés que ver y haces las cosas como tenés que hacer. Y cuanto más te ves como tenés que ver, más haces como lo tenés que hacer, más premio te dan. Más grande es el premio. También, entonces, cuanto mayor es la vulnerabilidad, también mayor es la necesidad de dominar a los dominados, ¿no? ¿Qué hay que ver con esto? A ver. O sea, los pueblos que son más vulnerables, o más primitivos, por ejemplo, están vulnerados en cuanto a un montón de cosas, alimentos, educación, con el conocimiento de sí mismos, son los que caen en estas cosas que son más básicas, ¿no? O más primitivas, como en vez de pedir algo a otro, vos se los saco, ¿no? O lo domino directamente. En vez de decir, no, mirá, por favor, ¿me podés testar esto? Voy, lo agarro, ¿no? Al mejor estilo, ¿qué es eso? Occidente. Sí, esto es mío, ya está. Pero, cásate. Corona es panico. Claro, al mejor, occidente blanco, judío cristiano. O sea, de la otra manera, es como que vos decís, bueno, no, consensuamos, mirá, me lo podés testar, y llegamos a algún acuerdo, digamos, no hay una... Les sugiero, Lean, que no tiene nada que ver con este taller, pero bueno, puede echar algún tipo de... No sé, como... Puede posibilitarles algún tipo de lectura más allá de este taller. Hay un antropólogo anarquista que a mí me gusta mucho, que se llama Pierre Clastres, que fue discípulo de Deleuze. ¿Cómo diría? Pierre, Pierre Clastres, como suena con C-L-A-S-T-R-E-S, Pierre Clastres, y tiene un libro que se llama La Sociedad de Sin Estado, donde viene a estudiar las comunidades guaraní de la triple frontera. Y ahí van a encontrar ejemplos de relaciones de asimetría y relaciones de poder, o sea, quién habla en la asamblea, quién tiene el don de la palabra, que no producen necesariamente dominación y abuso. Es maravilloso Clastres. Por supuesto, es un filósofo de su época, tan lejos de ser feminista, un antropólogo de su época, tan lejos de ser feminista, ni mucho menos, o sea, que toman lo que necesitan de ese análisis, de ese estudio, y el resto lo abandonan, pero es maravilloso. O sea, al final, no hay que generalizar cuando uno piensa en una sociedad no civilizada o no occidentalizada, como algo primitivo y como algo que necesariamente, al ser primitivo, reproduce o mantiene una relación de dominación. No es como directamente proporcional, mientras más primitivo, más dominación. Yo te diría por el contrario, cuanto más civilizado, más dispositivos. O sea, esa visión posapocalíptica o apocalíptica de que cuando no haya policía en la calle, nos vamos a arrancar los ojos, las unas a las otras, es mentira. Hay que oponérsele. Mirá, está como con un pacto de fe. Si querés, hasta con un pacto de fe. Y lo que demuestran otros grupos, otras formas de organización, es que donde no hay policía, la gente no se está matando. Está al revés. Lo que genera todo esto que tenemos de afuera, de corallo, vaya a mi casa, que quizás a todas las personas femeninas de este grupo somos más susceptibles de ser violadas del camino de acá hasta nuestra casa, tiene que ver con las instituciones sociales y los dispositivos que con no tenerlos. ¿Se entiende? O sea, esto, digo, Goya, el sueño de la razón engendra monstruos. Eso es lo que yo te diría. Por el contrario. Lo cual no quiere decir... Claro, la razón, en el sentido de la razón iluminista, el proyecto de la ilustración, la modernidad, que da el capitalismo, ¿no? Y da la heterosexualidad como un movimiento político. Porque en esos lugares no hay heterosexualidad. Que no es lo mismo que no haya relaciones de penetración coital. No estoy diciendo eso. Entonces, es otra manera de pensar el mundo. Es otra forma, sí. Tampoco yo, personalmente, no tengo una visión idealista de los mundos no occidentales. En el sentido de que ahí está la aposta, ¿no? Pero que sí creo que Occidente tiene una lectura de estos mundos. Como tiene una lectura del mundo antiguo, como tiene una lectura del medioevo de carácter tan peyorativo, como le dice a los grupos, a las organizaciones societarias o comunales negras, Quilombo, le dice Quilombo, que es una palabra peyorativa, para sustentar su propio proyecto. Porque si no, no lo puede sustentar. Tiene que generar un mito. Tiene que generar un mito del progreso. Un mito de que ahora estamos mejor. De que esto va para adelante y que cada vez estamos mejor. Y que estamos mejor que hace mil años. Yo tengo mis dudas. Y que si tenés un policía en la esquina de tu casa, estás mejor que si no. Yo tengo mis dudas. Como también tengo mis dudas que si esto no existiera, si no hubiera, no sé, la mediación de los... Por eso Pierre Clastres habla de sociedades con Estado y sociedades sin Estado. No de sociedades primitivas, sociedades salvajes, como hace el tarado de la edición. No hay pensamiento salvaje. Hay sociedades con Estado y sociedades sin Estado. Las sociedades sin Estado tienen relaciones de poder, pero algunas tienen mecanismos para neutralizar las relaciones de dominación. Tienen mecanismos. No es que los hacen de puro buenos que son. Tienen mecanismos. Si vos sos un pueblo, una comunidad cazadora-recolectora, y sos una sociedad de la subsistencia, no del superávit como la nuestra. No tenés capacidad de ahorro. Entonces tampoco tenés con qué negociar la dominación de otra persona. Porque no tenés tres computadoras, o cuatro, o veinticinco libros, o quince mil, veinte mil pesos de sueldo. No tenés cegadera para acumular la comida que no te comés. No, porque además caminás. Entonces no podés llevar la cuesta, más lo que podés llevar. Y punto. Entonces no hay con qué yo tengo más que vos. Y para eso hay que mover el cuerpo. Ahí hay toda una teoría metafórica de lo que hay que hacer. De cuál es el programa de acción. ¿Se entiende? De cierto nomadismo subjetivo. No, me muevo. Me muevo y no puedo acumular. Esa falta de acumulación es lo que permite que no se puedan dominar los unos a los otros mediante... Que no es lo mismo que no haya relaciones de poder, que no es lo mismo que nadie se saque de tanto en tanto la chucha o la madre, o que no es lo mismo que no pasen cosas aberrantes. Yo no estoy diciendo eso. Entre los animales también. Quien haya visto o que no haya interactuado más de una vez con un animal sabe que eso también. La cuestión de la bondad es una cuestión muy humana. Donde se parece que ese es el paradigma. Donde nunca nadie se mueve una pata. No, bueno, los animales sí. Y a veces quien vive con tres gatos sabe que alguna vez se la dan, se la ponen. Pero también resuelven los conflictos de esa manera. No llaman al juez, a la policía, en fin. Bien. Terminando, entonces. ¿Quedó claro, o más o menos, esa cuestión de por qué Vittig dice que las lesbianas no son mujeres? Y para la semana que viene, para el encuentro que viene, vamos... Anoten, anoten, así no hacen otra cosa. Vamos a estar en Una no nace mujer, que es un texto de mil ochenta y uno. A ese texto nos vamos a dedicar. Si ya lo leyeron y les sobra el tiempo, pueden leer el contrato heterosexual. A propósito del contrato heterosexual. En la fotocopiadora, dejé de ese texto fotocopiado español de las lesbianas, No somos, entre paréntesis, mujeres. Fotocopiadora de Carlos Calvo y Santiago del Estero, toldover de agua. Lo dejé ahí. Vayan a buscarlo. Están ahí anotados los capítulos de lo que hay que leer de ese texto. Entonces, para la semana que viene, sí o sí, no se nace mujer, si hay tiempo a propósito del contrato heterosexual. Generen sus preguntas y sus dudas. Esa es la mejor manera. Es una manera buenísima de leer el texto. ¿Hay algo más para hablar de un discurso, no? Por ahora, eso. Y después, para la próxima, vamos a ver de Lauretis y el devenir lesbiano con el dildo en la mano. Con ese, cerramos. Bien. Esa es la hecha. Tiriririrín. Te mando a un par de la, ¿no? A la posibilidad de... ... ... ... Gracias.